Durante la jornada electoral, empresas encuestadoras laborarán en todas las casillas del Estado. Mientras se vota, personal plenamente identificado aplicará encuestas y sondeos de opinión, con el objetivo de conocer las tendencias antes de los resultados oficiales. Después de la etapa de votación y de acuerdo con los horarios establecidos por el Instituto Electoral, se podrán difundir los resultados, números que tienen margen de error, ya que en ocasiones los encuestados no contestan con veracidad. Los encuestadores estarán afuera de los inmuebles donde se vota y le solicitarán una entrevista para realizar su trabajo. No es obligatoria y usted deberá decidir si la otorga o no.